No sé cómo explicar, es difícil de entender Cómo siendo tan pequeño, tanto te puedo querer Tu cara es pura dulzura, de mi corazón locura Cuando me miran los ojos, todos mis males se curan Y ahora quiero ser guardián, de tu cuento encantado Ser tu Peter Pan, en el país de nunca más Eres ladrón de mi sonrisa, por ti todo lo daría Ya solo con mirarte, por ti yo daría mi vida Y ahora quiero ser guardián, de tu cuento encantado Ser tu Peter Pan, en el país de nunca más Eres ladrón de mi sonrisa, por ti todo lo daría Tan solo con mirarte, por ti yo daría mi vida Tú eres el timón, eres mi sueño y mi poesía Tú que ilumina mi alma, eres la estrella que me guía Hace que lloré riendo, hace que ría llorando Cuando yo duermo contigo, y me agarras de la mano Y ahora quiero ser guardián, de tu cuento encantado Ser tu Peter Pan, en el país de nunca más Eres ladrón de mi sonrisa, eres ladrón de mi sonrisa Porque todo lo daría Tan solo con mirarte, por ti yo daría mi vida Y ahora quiero ser guardián, de tu cuento encantado Ser tu Peter Pan, en el país de nunca más Eres ladrón de mi sonrisa, eres ladrón de mi sonrisa Porque todo lo daría Tan solo con mirarte, por ti yo daría mi vida Nueve lunas te pieres Y ahora te has convertido En el ladrón de mi sonrisa Luis Marvás El ladrón de mi sonrisa 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 Gracias.